¿Qué montó el atentado de Carrero? Pues eso es un... Eso es una parte de... Tenemos que hablar de eso también, que bueno, eso es una primicia. Sí, sí, puedes decirlo. ¿Vas a publicar tu primer libro? Sí, voy a intentarlo. Vas a intentarlo, que por si te dejan, ¿no? Si no te lo secuestran. El Estado contra mí. En este caso vas a hablar de varios atentados como el 11M, ya pones el nombre, claro, Aznar, Carrero, Las Ramblas, el 23F y otros hechos, ¿no? Que han permanecido ocultos a los ciudadanos. El tema de Carrero, que ahora está en boca de todos porque hace 50 años, ¿no es lo que la gente se cree? No. Bueno, vamos a ver. El problema es el tema de Carrero. Espero que aún así la gente siga queriendo contar mi libro. Te aseguro que lo que publique se va a vender. No tengo dudas. No, quiero decir que Edico es de las primeras... En el primer voy a tratar de escribir tres, digamos, tres volúmenes porque no me da tiempo en uno solo. Y ya el primer volumen va a tener casi 700 páginas, ¿no? Y el tema de Carrero lo dedico como 60 o 70, ¿no? O sea, que hay muchas cosas aquí muy interesantes. ¿Qué ocurre? Que el atentado de Carrero es un atentado establecido por los intereses españoles y americanos, fundamentalmente. Fundamentalmente. Es decir, Carrero, por mucho que se le haya presentado como tal, era un hombre escrupulosamente decente que quería acabar con la corrupción que había tremenda. Desde que termina la guerra gran parte del ejército español estaba totalmente corrompido porque la CIA tenía interés y el M5 y el M6 en tener a los militares controlados por si decidían dar un golpe de Estado en un momento determinado y acabar con Franco. Lo que pasa es que entendieron que al final era más interesante mantener al dictador y por eso lo mantuvieron. Pero desde entonces periódicamente era increíble cómo daban a unos y a otros para todo. Hablamos de Estados Unidos, ¿eh? Sí, Estados Unidos. ¿Y qué ocurre? Que en un momento determinado Carrero se enfada porque no le hacen caso y no cumplen las normas más elementales como es utilizar las bases americanas para determinadas cosas y tal y él encarga al responsable del servicio secreto que entonces se llama el CECET el coronel San Martín que le haga una lista de todos los corruptos que estaban en el régimen muchos muy próximos a Franco y que va a limpiarlos a todos vamos porque si no España va a seguir siendo una colonia como sigue siendo ahora, ¿no? Por mucho que entonces ¿qué ocurre? Que estando en ese proceso alguien le preocupó porque dijo oye claro en aquel entonces hay una serie de actuaciones la guerra de Yom Kippud etcétera que fue en octubre del 73 en donde a espalda de Carrero se utilizan las bases para digamos dotar de armamento y tal a Israel en aquella época Israel no era un estado reconocido por España con lo cual era una incongruencia y aún así a base de mucho dinero pues se utilizaban las bases y tal y eso ya fue el colmo que colmó el vaso a tal y bueno yo en el libro contaré los agentes de inteligencia americanos que vinieron como prepararon el tema y quién le sopla a los etarras que ese era el objetivo ¿no? O sea que la CIA estaba detrás esa es mi convicción la CIA con algunos gerifaltes yo creo que el pobre Carrero pasa como cuando te es infiel la mujer que el último que se entera es uno yo creo que ese día me dio la impresión de que le dieron demasiados abrazos a la gente cuando le veía por las mañanas debió pensar que cariñosos están todos pero el dato ha salido mucho y no eso es las conspiranoias y tal pero oiga es que Kissinger adelantó el viaje 24 horas o sea tenía previsto una agenda tremenda y de pronto súbitamente le entró las prisas y dijo mañana no por seguir hace poco creo Jerry Kissinger hace semanas murió Kissinger ha sido el gran artífice de las 20.000 maldades digamos que ha hecho es cierto entonces que Kissinger ha sido uno de los artífices que le hacía a nivel internacional manipular para todo para todo porque él tenía él tenía controlado el servicio secreto como buen judío que era tenía controlado todo lo que eran los resortes del underground digamos del servicio secreto el servicio secreto que no olvidemos que empieza con la OSS OSS Organización Service Secret después de la guerra y luego evoluciona hacia la CIA y hay un libro magnífico que se llama Legado de Ceniza donde donde se analiza que además creo que le dieron el Pulitzer al autor que además se analiza cómo cómo empieza la CIA cómo empieza con mentiras con historia y tal pero claro la clave es que mataban a gente me temo que siguen haciéndolo ahora pero ahora ya se hace con drones y esas cosas daban golpe de Estado cuando no interesaban como tema de Chile como tal y claro no iban a permitir que por ejemplo Carrero que era partidario de la bomba atómica por ejemplo de que España tuviera la bomba atómica que no entendía por qué a Francia si se le había facilitado y España no y que las bases que se habían negociado a dos duros en la época de Eisenhower pues que había que cobrar más y que nada de aviones con bombas atómicas como pasó con lo de Palomares y tal etc entonces como consecuencia de todo eso era un tipo molesto sobre todo por eso por el nivel de corrupción tan brutal que él no estaba dispuesto a permitir y en ese sentido era una persona molesta porque claro en aquella época que cuatro o cinco tarras que no había más se movían a como se movieron yo además tuve la suerte y lo escribí en el libro de hablar con uno de los hombres claves de un tal Wilson Pérez Beotegui murió de cáncer y antes de que muriera con una amiga común que teníamos tuve una charla una borrachera diríamos larguísima porque además el hombre bebía en Rioja como si se acabara el mundo que ayuda claro y la verdad es que me confirmó muchas de las cosas que luego yo también he conocido porque he mantenido muy buenas relaciones con la CIA y también salvo una vez que trajeron a uno que creo que era mormón o algo así los demás beben también aquí en España mucho y claro por muchas tensiones que hay uno cuando se toma copas pues se relaja se suelta y bueno y todo eso gran parte de todo lo que digo en el libro está en los archivos que me quitaron y que nunca me dan habrá algo más increíble que en un estado de derecho donde hay el principio de contradicción es decir que las mismas armas que tiene el fiscal para acusarte las tenga tu abogado ¿no? pues mi abogado no es decir todo lo que se llevaron de mis archivos nunca me dieron copia claro por eso dicen no la mitad está encriptada todavía pero mentira podría han desencriptado todo porque era la misma clave otra cosa es que hasta ahora apenas ha salido el 15% de lo que yo tenía en mi archivo y claro ¿y tú tenías copia? lamentablemente sí digo lamentablemente para ellos lo que ocurre es que no la tenía en España vale y me imagino que se habrá perdido no sé la verdad no lo he podido no lo he podido recuperar lo que sí es cierto y además lo he demostrado en los juicios es que hay gente dentro del CNI dentro de la policía y algunos dentro de la Guardia Civil que no han entendido la injusticia para ellos de mi caso y me han dado información de los archivos que tienen en el estado y se enfadan los fiscales cuando dicen este correo ¿cómo lo ha conseguido usted? pero usted me lo ha dado pero está o no está en los archivos sí está pero bueno entonces ¿y por qué no me lo ha dejado usted? porque claro lo lógico es que que me aporten una copia ¿no? oiga yo necesito porque a mí me están acusando por ejemplo con los audios que el 90% ya lo he dicho pero hasta la sociedad era el propio CNI el que con mi consentimiento los hacía activándome los programas en los teléfonos etcétera oiga deme una copia porque yo quiero saber si si son o no son auténticos o lo han manipulado etcétera nunca me han dado copia se llevaron por ejemplo más de mil microcintas es decir cuando yo utilizaba unas grabadoras pequeñas ahí están charlas del GAL con Felipe González con tal sobre el 23F sobre tal y nunca me lo han dado y además eran ponían en las carátulas 70 80 90 los años oiga ¿dónde está que con una con una historia que me acusan ustedes de una operación con Guinea del 2013 y tal se lleven ustedes más de mil microcintas de los años 70 80 90 y 2000 que es la historia de España nunca me las han devuelto ahora reconocen que solamente se llevaron 300 y pico dicen pero oiga es que se llevan las microcintas sin hacerlas constar en acta de registro muy fuerte ¿no? o sea en un estado de derecho normal es decir mira usted me llevo tal tal el inventario nada ajá ¿no?